Dios mueve a Jacob a que salga de su tierra a una tierra llamada Canaán, diga conmigo Canaán En esta tierra, Jacob se queda aquí y el hijo de él llamado José tiene 17 años y era un pastor de oveja Me llama algo la atención porque el texto dice que el padre amaba mucho a José Y a causa de este amor el padre le crea unas túnicas de diversos colores Cuando yo leí esto en la versión original me llamó la atención Porque no dice ropa de diversos colores sino que dice ropa decorativa Dando a entender que la ropa que tenía José solo la usaban los reyes y los nobles Alguien dice gloria Lo que el padre estaba revelando es este muchacho tarde o temprano será rey Ay padre eterno No sé si alguien me escucha Yo hablaba en una ocasión en un mensaje Que hay gente que a veces que ellos oran por ti Para que Dios te use El día que Dios te empieza a usar Entran en batalla contigo Se fueron dos o tres Si tú me estás vistiendo de mantos reales es porque me estás diciendo que vas a ser rey Se fueron dos o tres Alguien bendice al eterno Por eso si tú oras para que Dios la use a ella Estarte quieto cuando su turno llegue Lo cuero A su nombre Y me llamó la atención Porque José ahora tiene un sueño Él se lo cuenta a sus hermanos Le dice aquí que yo veía once manojos que se postraban ante mí Sus hermanos a ver el sueño Le dicen a José ¿Acaso tú serás rey entre nosotros? ¿Acaso tú serás mayor que nosotros? Le hago una pregunta a los que estudian Biblia ¿Acaso José en una ocasión interpretó su sueño? José nunca interpretó su sueño ¿Quiénes interpretaron el sueño de José? Pero dele fuerza amado porque usted es evangélico ¿Quiénes interpretaron el sueño? Sus hermanos Ahora le hago la pregunta ¿Por qué los hermanos tuvieron más batallas con interpretar el sueño? Y José no Bendigo al Dios de los cielos Porque hay veces que hay gente que sabe lo que Dios te revela Pero no lo quieren aceptar Ellos saben que el sueño está diciendo Dios la va a colocar Pero no la podemos dejar pasar Al Dios viviente ¿Alguien bendice a papá en este lugar? El problema no es el sueño Pregúnteme cuál es El problema es lo que está diciendo el sueño Lo alabo yo aquí o usted también lo alaba conmigo Por tal razón es que Satanás No te está atacando por la vestidura Te está atacando por lo que porta la vestidura dentro Se fueron dos evangélicos de aquí Satanás nunca va a atacar a nadie que no represente amenaza Él va a atacar a alguien que tenga un depósito colocado por el Dios de los cielos Sobre su vida Su nombre Escuche bien José tiene el sueño Vuelve y sueña El papá le dice al muchacho cuando le da el segundo sueño Él dice porque yo estoy viendo Que once estrellas El sol y la luna Se inclinan ante mí El papá reprende al muchacho Y le dice Acaso yo me voy a postrar ante ti Tu mamá se va a postrar ante ti Tus hermanos también Que sueño es este José Y yo le dije a Dios Pero José no tiene problema Señor El problema está que el papá un día le pone una ropa de rey Y Dios está creyendo lo que el papá le dijo Ay Señor Jesucristo José nunca quiso ser rey Dios lo eligió para que fuera rey Yo no quería ser evangélico A mí me marcaron para ser evangélico Porque mi carne se opone a servirle a Dios Más tengo que hacer la voluntad del Dios viviente en la tierra A su nombre Y si aquí hay una generación que está marcada Pues te tengo noticias Antes de nacer ya a ti te predestinaron para este mismo tiempo My God Alguien bendice a Dios Una gente marcada siempre adorará a pesar de las circunstancias Él no va a adorar por lo que Dios le está dando Va a adorar por lo que Dios es su naturaleza Su nombre Porque el que se acostumbra a adorar por circunstancias El día en que Dios deje de bendecirlo Será el día en que su alabanza va a menguar también Por eso la sielborita estaba reprendiéndolo un poquito a ustedes Porque ella decía Si esto es un culto de jóvenes ¿Cómo están todos apagados? ¿Cómo están todos tan serios? Y yo pensaba que esto era un funeral Alguien bendice Y mientras las adoradoras que pasaron La agrupación primero que pasó adoraba Yo me envolvía la atmósfera Porque yo soy un tipo de hombre Que si yo veo que alguien está tratando de provocar el cielo Yo me uno también en el asunto Se fueron dos o tres Y por eso digo No todos tienen la costumbre de poder adorar con facilidad aquí adentro Bendigo a Dios Porque antes de venir a un servicio Es que está programado primero en el secreto Se fueron dos o tres El que fuerza a alguien a hacer algo Que no tiene de costumbre Está perdiendo el tiempo Ábalo Porque el que sabe pelear No va a ir a la guerra a mirarle la cara a los soldados Va a ir dispuesto a lo que se le asignó A pelear la batalla Y le voy cerrando para que usted se lleve este mensaje Hay un punto La Biblia dice Que José nunca Nunca se quejó ante Dios Le dije ahorita que él nunca interpretó sus sueños Quienes lo hicieron fueron sus hermanos Es el único soñador que está pasando un proceso Y nunca le dice a Dios Ahora tú me has dejado en el proceso Ahora ya tú no estás conmigo en el proceso Me marcaste de barde Estando en la cinterna tampoco se quejó Siento al Dios viviente Estando en la cárcel tampoco se quejó Porque José sabía que su sueño no estaba creado Para estar simplemente en una cinterna Ni tampoco para estar en un calabozo Él sabía que lo que Dios le prometió Ayúdame con ese sonido papá Su nombre Ay papá lindo Pero vamos a fluir al pasito Cuando tú sabes para lo que Dios te marcó Está prohibido que el proceso te destruya a ti primero Porque los procesos respetan lo que Dios asigna en la vida de alguien El problema a veces es que el alguien no está creyendo lo que Dios ha declarado a favor de él Hay como dos o tres que nada más me están escuchando Por eso dije ahorita anteriormente Dios siempre deposita grandes cosas en vasos pequeños Por tal razón Sus hermanos a veces entran en batalla Porque a veces dicen Él falló Ella cometió el error Y como es posible que Dios deposita un llamado tan grande en alguien tan pequeño A su nombre Y por eso le decía a usted ahorita Yo me identifico Por varias razones con José Porque antes de yo ser un predicador Alguien un día se me acercó Y me dijo Tú no das para esto Johnny Tu ministerio es sentarte en una iglesia Tú no calificas para esto Y mientras él me decía esta palabra Yo lloré como todo hombre de Dios Porque yo sabía quien me dio la palabra y quien fue quien me habló Y mientras ellos salían más que yo a diferentes eventos Yo me sentía mal como todo hombre de Dios Y un día Dios le plació utilizarme en un lugar Y desde ese día inició un acto profético Que hasta ahora no se ha detenido Y lo mismo que yo llegué a ver Que me estaban cuestionando y atacando Lo llegué a ver en la misma plataforma que yo estaba Y Dios me dijo Para que entiendas Johnny Que cuando yo llamo a alguien nadie lo detiene Hay una palabra maldicha en nuestro lenguaje Que es el que no estuvo conmigo en mi desierto Tampoco estará conmigo en el palacio Bíblicamente José nunca pronunció esta palabra José dijo El que estuvo, el que me metió en el desierto Estará conmigo en el palacio Para que vea lo que Dios acaba de hacer conmigo Se fueron Porque hay veces que lo mismo que te meten al desierto Es para que tú le des alimento después que salga del desierto Tú no puedes cuestionarle Y tampoco atacar a aquel que te hizo mal en el pasado Porque tu visión no se puede interrumpir Por una raíz de amargura Lo alabo yo, usted está aquí conmigo A su nombre A su nombre Y me gusta esto porque el tipo tiene un sueño Los primeros seguidores O los primeros fans de él Son los de su casa Y los primeros que dicen es ¿Acaso serás tú mayor que nosotros? Por eso yo aprendí Para tú saber si lo de Dios es correcto Primero debe de haberse levantado un levantamiento Perdón, de adentro, en casa Para saber si en verdad Dios te está llamando La guerra empieza desde adentro Por eso Jesús dijo Que la guerra primero empieza en casa Porque cuando el llamado es superior A veces muchos no lo comprenden Y es más fácil atacar que ayudar o apoyar en la batalla Y escuche esto Yo le cierro aquí Para que usted Medite en este mensaje José llega al palacio Usted se sabe la historia José como todo evangélico Pensó Aquellos los que me vendieron Algún día Tendrán que verme el rostro Y mientras José está en el palacio Antes de llegar a ser gobernador de la ciudad Hay un detalle Alguien tiene un sueño En la prisión José interpreta el sueño Y José le dice a ese individuo Cuando llegues Y estés cerca del faraón Acuérdate de mí Acuérdate de mí Dios permite una escasez en el momento Y faraón antes de él Tiene una visión de lo que está pasando Nadie puede interpretar el sueño Alguien dice En una ocasión Un joven me interpretó un sueño Él está en el calabozo Faraón le dice Mándelo a buscar Preparan al muchacho Lo afeitan y todo Y está en presencia del faraón José es el único candidato Que está preparado Para poder interpretar el sueño Le interpreta el sueño al faraón Y faraón le dice Pues nadie puede tomar otro lugar Excepto tú Faraón establece a José en el lugar Y José es el único Que puede gobernar En el momento de la circunstancia Por eso siempre he dicho En algunas ocasiones Nunca ataques al José Que está creciendo en Canaán ¿Por qué?